Bueno, ya tenemos bastante avance, estamos creo que alrededor de un 85%. El colector principal está a punto de ser concluido, solo nos va a quedar los canales laterales, de los cuales ya tenemos un avance significativo también. Esperamos que en esta semana se terminen los dos elementos estructurales, que son componentes principales del colector, son dos cajas para unir tramos de tuberías. Yo estimo que en esta semana ya podremos tener conectado y habilitado el colector principal y nos quedaremos trabajando en los canales auxiliares. Bueno, esperamos con toda certeza que se va a minimizar el problema que la gente de los vecinos de la Colonia Ideal han tenido por años, en tema de inundaciones, igual la Colonia Universal. Bueno, el proyecto contempla realmente alrededor de dos kilómetros de tuberías principales, creo que son 800 metros lineales en la Universal y 1200 metros lineales en la Colonia Ideal y también una cantidad similar de canales auxiliares que van a ser los que van a colectar el agua para llevarlo hasta el colector principal, el cual va a evacuarlo al canal. Esta agua es desviada hacia el canal El Saus y a través del colector principal. Nosotros esperamos que la Colonia Universal sea habilitada ya en un mes y quizás un mes y medio para la Colonia Ideal. Es un proyecto que se está ejecutando con fondos municipales, de los cuales los vecinos no tendrán que retornar un centavo, según lo acordó la Honorable Corporación Municipal y nuestro señor alcalde.